Una semana compleja ha experimentado la comunidad maulina luego del masivo retorno a las clases presenciales. En Talca, autoridades locales se reunieron con los gremios del transporte y la autoridad del ramo. Una propuesta es apoyar a las empresas en la búsqueda de nuevos choferes, carencia que ha limitado las operaciones en los recorridos de taxibuses y colectivos. De 400 micros inscritas, por ejemplo, solo están trabajando poco más de 150 máquinas. Estamos también colaborando a través de los mil. Vamos a hacer un trabajo mancomunado con las empresas para buscar también conductores y aprovechar esta instancia para hacer un llamado porque hay un déficit importante de conductores. Recién, yo decía, tenemos alrededor de 250 o 260 máquinas que están fuera de circulación y una de las razones también es porque no existen conductores disponibles para realizar este trabajo. Otra dificultad se evidencia en el colapso de las calles de la comuna. El parque automotriz se elevó durante la pandemia. Hasta 2019 eran cerca de 90.000 los vehículos inscritos en Talca. Hoy día tenemos más de 200.000 vehículos ya inscritos solamente entre el año 2021 y el inicio del 2022. O sea, estamos hablando del doble, simplemente del doble de vehículos particulares en la ciudad. Y eso también tenemos que considerar que son las mismas calles, sin perjuicio a que han habido nuevas calles que se han entregado, nuevas avenidas que se han entregado al uso de las personas, pero ya vienen siendo muy pocas para la ciudad. Una ciudad que sigue creciendo, una ciudad que es grande y que al mismo tiempo creo que es necesario que el transporte público sea fomentado a nivel comunal y que exista a la larga una política de transporte comunal para la comuna. Tanto la congestión como la falta de conductores en las empresas, el transporte de pasajeros influyen en que este gremio no sea seductor para integrar a nuevos choferes. Tenemos el caso de la Carlos González, por ejemplo, que las máquinas se demoran hasta una hora para salir de la ciudad. Y aquí he visto que hay ánimo, algunas ideas que se plantearon, que las barras se llevan a efecto y yo creo que no vamos a tener problemas. ¿Hay posibilidad de que esto pueda solucionarse en el costo? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Porque, por ejemplo, esto del ingreso de desfileo de los estudiantes ha ayudado mucho. Porque en este momento todo el mundo quiere entrar a clases a las 8 y media de la mañana y es imposible. Tenemos un 50% de los buses trabajando, entonces es imposible mover todos los niños con la mirada de las máquinas. Flexibilizar los horarios de entrada a clases podría ser una de las medidas más inmediatas, todo con el fin de aportar en un principio a mitigar los embotellamientos de tránsito. El ingreso de desfileo ya lo conversamos con la Secretaría de General Ministerial de Educación, se nos autorizó, estamos viendo, porque se nos está pidiendo que compensemos, entonces estamos viendo aquí si es la enseñanza media o la enseñanza básica, cómo se va a ser territorial. Nosotros creemos que durante esta semana vamos a hacer esa medida. Y lo mismo con la Seremia de Transporte. Recuerden que este viernes se cambian de autoridad, entonces queremos tomar las medidas durante esta semana y después obviamente avanzar con la autoridad entrante. De igual forma existirían otras propuestas desde el Ayuntamiento, entre ellas el cambio temporal en el uso de algunas calles fundamentales de talca para agilizar el desplazamiento. Vías exclusivas para transporte público, y hay mayor y locomoción colectiva también. Pero también va a haber, son carriles donde van a poder circular de manera más expedita. Ellos nos han planteado siete zonas, siete puntos de conflicto, pero nosotros creemos que íbamos a avanzar con las vías estructurantes de nuestra ciudad, como es Calle 2 Sur, 11 Oriente y 14 Oriente. Propuesta que podría ser ejecutada tras la aprobación de los permisos correspondientes, lo que tendrá que ser evaluado durante los próximos días. Una alternativa mientras continúa la búsqueda de conductores que se sumen a las empresas de transporte de pasajeros y se resuelva la congestión vial.